Ajá, sí, 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 you all know what I'm telling you. Keep going, keep going in the last, keep going, you know what it is. Yo a nadie me le embalo, yo me le quedo parado. Los cojones que yo tengo, pana, soy respetado. El día que yo me muera, digan que no fue huyendo. Y a mí me disparan y me dejan devaneciendo. Para yo poder sonar, no tengo que hablar de ti. Yo no estoy en Barcelona, Barcelona es que te en mí. Hay muchos ignorantes en la calle que dicen que me odian. Viven criticando, por eso pocos apoyan. Pero yo no le paro, yo sigo pa'lante. Siempre positivo, tengo mucho más que antes. Algunas veces ando solo con mi paso de gigante. Por las noches soy un sol, brillo más que un diamante. Yo a nadie me le embalo, yo a nadie me le embalo, yo a nadie me le embalo. Yo me le quedo parado. Yo a nadie me le embalo, yo a nadie me le embalo, yo a nadie me le embalo. En esto soy respetado. Keep going, keep going in the last. Keep going, keep going in the last. Keep going, keep going in the last. Keep going, keep going. Los menores carceleros se tiran pa'l paralelo. Mangan pinta, mangan huy. Va que mala en el guero. El psicópata desacatado atrás de su trasero. Y la menor loquita por sonar con el paquetero. El chamaquito es bacano, por el culo el pantalón. El líquido un tabaquito. Y en la derecha un vasofón. Representando bandera. Brugal, o sea, ron. Y en toda la cartera de sabores los condón. Tenemos a gente en para, en para. Tenemos a gente. Bregamos siempre de frente. Vivimos siempre presente. El pasado ya está ausente. Yo estoy siempre pa' mi gente. Mi gente no son tu gente. Y tu gente son mi gente. De fresco por mi bloque. Dime quién se pasará. Va que a los tiguerrones si tú los quieres vaquear. Buscase como yo. Dime quién se buscará. Negro Eterno, AK, el nieto de Tara. El que vive en el pará. Que no viste en el Sara. El que te tiene en pará. El que anda como Ra. El que tiene bien el suave. Con la gorrita pa' atrás. En la calle 24-7. Brrra, brrra. Sierra Upia. Sí, sí. Yo, Negro Eterno. El Jean G. R.R. Cinematic. DJ Lil Face. En el beat. Y produciendo. La gente mía es San Cristóbal. La Cuarta es Salami. Paralelo City, no culto. La gente que parece el hombre que tengo. Hueca no majo. Ja, 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 ja. Yeah. Figurreo un aire lowrider. Brrra. Hueca no majo. I'll see you. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Gracias.